La Carta de Fundación de la ONU se firmó en 1945. Entre esas firmas había cuatro que pertenecían a mujeres. Al contrario de lo que se cree, los derechos de las mujeres en la carta no son el resultado de las acciones de Eleanor Roosevelt. No fue una cláusula estadounidense ni británica, sino la insistencia de dos iberoamericanas. En aquella época, solo 30 de los 50 países representados en la Conferencia de San Francisco habían otorgado el derecho de voto a las mujeres. Berta Lutz y Minerva Bernardino habían conseguido incluir la palabra mujeres en el articulado, capítulo 3, artículo 8. Pero la representante estadounidense, secundada por la británica Ellen Wilkinson, que pertenecía al Consejo Privado del Rey, quitó la palabra mujeres en el preámbulo, porque pedir algo en la carta para las mujeres lo consideraban algo vulgar. Ellas estaban decididas a no luchar por la igualdad de género. Berta Lutz, Minerva Bernardino, a las que se les unió la senadora uruguaya Isabel Pinto de Vidal, insistieron en la mención específica de la igualdad de derechos de hombres y mujeres en el preámbulo de la carta. Ante su insistencia recibieron el apoyo de participantes de México, Venezuela y Australia. La australiana Jessie Street dijo que debe mencionar específicamente a las mujeres en la carta. De lo contrario, no tendrán los mismos derechos que los hombres. Lo vemos una y otra vez. Esto terminó de convencer a Virginia Gildersley. El texto quedó así. La dominicana Minerva Bernardino pertenecía a una familia liberal. A los 15 años quedó huérfana y se mudó a Santo Domingo y finalizó la escuela secundaria. Fue una de las primeras mujeres en hacerlo en República Dominicana, empezando una carrera en el servicio civil. Se hizo feminista cuando, al promocionar en el servicio civil, no recibió el sueldo correspondiente, ya que le dijeron que una mujer no podía recibir más dinero que un hombre. En el año 1945 fue elegida delegada de la República Dominicana y enviada por el dictador Rafael Trujillo, que lo hizo como una oportunidad para parecer progresivo. Posteriormente Bernardino se quedó como diplomática de República Dominicana en la ONU. Minerva Bernardino formaba parte del servicio de espionaje de Rafael Trujillo y fue el cerebro en la operación del secuestro del catedrático e informador de la CIA y el FBI, Jesús Galíndez, en Manhattan. Minerva Bernardino tenía dos hermanos. Félix Bernardino, que era jefe de operaciones criminales en Cuba, Estados Unidos y Centroamérica, de su jefe y amigo Rafael Trujillo. El otro hermano, Luis Bernardino, fue cónsul dominicano en Londres. En el año 1953 coincidió allí con el agregado militar de la embajada dominicana el mayor Octavio de la Maza, que era piloto y estaba bajo las órdenes del hijo de Trujillo, Ramfis Trujillo, que era el jefe de la aviación dominicana, que además de compañeros eran amigos. Luis Bernardino, que era homosexual, se declaró a de la Maza y fue rechazado. Al ser rechazado intentó matar a de la Maza con un revólver. De la Maza, ante el ataque, se defendió disparando a Luis Bernardino, quedando ambos malheridos. Bernardino murió de un balazo y de la Maza, con cinco balazos, logró recuperarse y volvió a República Dominicana. Los hermanos Bernardino, Minerva y Félix acusaron a de la Maza de asesinato. Sin embargo, éste tenía la protección de Ramfis, y el general Trujillo consideró el asunto como una reyerta entre amigos, como expuso en su informe su embajador en Londres. Pero Minerva y Félix Bernardino querían venganza. Jesús Galíndez era un jurista y diplomático vasco que se exilió cuando acabó la Guerra Civil Española en República Dominicana, donde trabajó para Rafael Trujillo. Allí fue contactado por la CIA para que les informase de españoles exiliados comunistas, y también de falangistas que pasaran por allí. En 1947 consigue marcharse a Estados Unidos, pues teme por su vida, y entra a trabajar en la Universidad de Columbia. Allí prepara su doctorado con una obra que habla sobre la dictadura de Trujillo. En esa obra tiene intención de contar que Ramfis Trujillo no es hijo natural de Trujillo. Las redes de vigilancia dominicana llevan la información a Minerva Bernardino, que inmediatamente escribe a Trujillo para comunicarle las intenciones de Galíndez. Trujillo enfurece y pide a sus hombres que le lleven a Galíndez. Minerva Bernardino se encarga de buscar a una chica que seduzca a Galíndez y lo anestesie, para que Félix Bernardino lo traslade vía Miami a Ciudad Trujillo. Habían contratado a un joven piloto estadounidense, Gerald Murphy, que había perdido su licencia para vuelos de largo recorrido por problemas de vista y realizaba cortos viajes turísticos. Le prometieron contratarlo para la aviación dominicana, donde coincidiría con De la Maza. En Ciudad Trujillo, Galíndez fue torturado y ejecutado. La desaparición de Galíndez tuvo mucha repercusión internacional y Estados Unidos comenzó a presionar a Trujillo, que decidió que fuesen eliminados todos los involucrados en el secuestro de Galíndez, que no fuesen de plena confianza. Murió la mujer de Manhattan, el médico que mantuvo a Galíndez drogado, el hombre que había llenado el depósito de la avioneta, y también Murphy, el piloto estadounidense. Esto colmó el vaso y Trujillo necesitaba una cabeza de turco. El asunto quedó como si De la Maza hubiese tenido algún enfrentamiento con Murphy y lo eliminó como ocurriera tres años antes en Londres con Bernardino. De la Maza se negó a esta solución y fue detenido. En 1957, la propaganda de Trujillo dijo que se había suicidado en su celda. La realidad es que había recibido la visita de Félix Bernardino. Los Bernardino consumaron su venganza.